El ahorro mensual, la gran gracia que te permite hacer esto es que te da una, hay una habilidad que tú comienzas a desarrollar cuando firmas un contrato de compraventa, que es la habilidad de pagar esa cuota mensual. Y aquí viene lo interesante, cuando terminas de pagar ese primer pie para sacar ese primer departamento o primeros departamentos, ese primer ciclo que le llamo yo, viene lo interesante, tú ya adquiriste esa capacidad, ya es tanto el tiempo que te demoras en pagar esto, son tantos meses que ya está incorporado dentro de tu matriz de ingreso mensual, está dentro de tu presupuesto familiar. Y esa habilidad la puedes mantener en el tiempo, repitiendo ciclos. Voy a explicar cómo hacer ciclos también en el workshop. Pero el primer beneficio que tiene la inversión inmobiliar es que te permite hacer ahorros mensuales. Y aquí viene lo interesante, es que ganas doble, porque por un lado ganas tus ahorros y además ganas la plusvalía de tus ahorros. Pero un momentito, que no ganas la plusvalía solamente de tus ahorros. Y esto es lo que hace, en mi opinión, tan poderosa la inversión inmobiliaria. Que la plusvalía no es de tu ahorro. Por ejemplo, un departamento vale 100 millones de pesos para hacer la matemática simple y tú vas a pagar el 20%, es decir, vas a pagar 20 millones. Tú no vas a ganar la plusvalía de 20 millones, tú vas a ganar la plusvalía de los 100 millones. Y si la plusvalía fuera el mismo 5% de una APB, vas a ganar 5 millones. No, que es el 5% de 100 millones, plusvalía. En versus el APB, que te gana el 5%, sí, pero de tu dinero, de los 20 millones. Y ni siquiera de los 20, en el caso de la APB, tú vas a ganar del monto que vas pagando, porque gastas 200 luquitas, después otras 200 luquitas, tienes 400 luquitas, otras 200 luquitas, tienes 600 luquitas. Y así te vas, pues. Entonces vas ganando el 5%, pero de esos pequeños montos. En cambio, y esto es lo poderoso de la inversión inmobiliaria, presta atención acá. Vas a ganar la plusvalía de plata que no es tuya, con plata que ni siquiera has pagado todavía. Porque tú congelas el precio hoy día de un departamento de 100 millones de pesos, como el ejemplo que estoy dando recién, no has pagado nada. Pagaste 200 lucas un mes, después 200 lucas de nuevo, va en el tercer mes, y supongamos que la inmobiliaria, no sé, inició la obra, compraste en blanco, por ejemplo, en planos. Y tres meses después, seis meses después, has pagado 600 lucas un millón de pesos, de los 20 que tienes que pagar, y resulta que la inmobiliaria comenzó la obra gruesa. Y pum, al aumentar la obra gruesa, oh, aumentó un 5%, por dar un ejemplo. Ya, pero ese 5% que tú ganaste, no lo ganaste del millón de pesos que ahorraste, lo ganaste del 100% del valor de la propiedad. Es decir, ganaste 5 millones de pesos. Y eso es lo que es, yo lo encuentro loco. Es que, ¿dónde está la trampa? ¿No entiendes? Es que no es trampa, es como, cada vez que la inmobiliaria decida subir el precio, tú estás ganando plata.